De Nuevo en la Mañana, un programa no sólo para corazones bravos, sino para cabezas gallegales. 6.48 minutos, sintonizan de nuevo la mañana por Honda, la super transfusión. Oye, tú sabes que ocasionalmente, Natalí, Luis, Miguel, me estoy hablando a mí mismo. ¿Luis Miguel? Yo reviso, tú sabes que yo me hablo a todos. ¿Qué pasó, Luis Miguel? No, que yo estoy revisando esta página que se llama Solo Promesas, ¿no? Que es una página muy buena y sería chévere que todos los venezolanos... Solopromesas.com Solopromesas.com. Sería bueno que todos los venezolanos entrásemos en ella para ver las cosas que nos han prometido. Y me encuentro, una de las primeras cosas que me encuentro es que en una declaración de Jorge Rodríguez, creo que fue en el 2012, 2013, estoy esperando que cargue la página que decía... Tiene gente tan amargada. Que decía, fíjate lo que decía Jorge Rodríguez. Toda Caracas contará con internet gratuito a finales de 2014. ¡Ah, era en Cuba! Oye, Vale, pero qué cosa, que de verdad... Eso fue el 26 de noviembre. ¿Y qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, no sé, no sé, porque es que... No sé la razón, porque esto fue el 26 de noviembre de 2013. ¿Me pregunto? Sí, sí, él dice. Sí, yo tengo una teoría, tengo una teoría de lo que pudo haber pasado. Lo que pudo haber pasado es que Jorge decidió tomar esos fondos, ¿verdad? Y colocarlos previsivamente, además con una visión a futuro realmente muy, muy clara. Ponerlos en una parte, en un depósito aparte, para tener ese dinero disponible. Y en una crisis como la que está atravesando Venezuela hoy día, poder enviar a Winston Vallenilla y a toda su comitiva. Hacerle una fiesta folclórica venezolana a Fidel Castro en La Habana. ¡Ah, no, eso está mejor! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Claro, claro, porque ese dinero, ese dinero es un dinero que fue, ¿cómo se llama? Bueno, bien colocado aparte en un fondo, produciendo sus intereses y todo aquello, para que en un momento como este que Venezuela tiene, a ver, ya tenemos cubiertas las necesidades alimentarias, las necesidades de inversión en el sector productivo, todas las medicinas y aquello, entonces poder gastar el dinero al que cueste una transmisión y un montaje como ese en La Habana. ¿Ya entendí? Exactamente, más todos los artistas y todo lo demás que llega. Fíjate, él dice, a partir de hoy, eso fue en noviembre del 2013, dice, estaremos incorporando espacios públicos hasta completar 75 espacios públicos en las 72 parrioquias de la ciudad. Estoy hablando bien, oye. ¿Parrioquias? Parrioquias, sí. Es que tengo el chip un poco movido, ahorita me doy un cabezazo y se me arregla. Tranquilo. No, es increíble, él dijo que al final de 2014 se contará con internet gratuito en toda la ciudad, así que van a ser 20 millones de bolívares, que iba a costar la inversión. ¿Cuántos? Cuando él lo dijo, iban a ser 20 millones de bolívares. Ay, puedo jugar Pokémon por todos lados. Se puede comprar desayuno él y la plana, digamos, de allá de la alcaldía. La más cercana, pues. Con los 20 millones de bolívares. Bueno, yo les recomiendo que entren exactamente en solopromesas.com y van a ver todas las cosas tan divertidas que nos han prometido. Vamos a comerte el chip. Son las 6.50 minutos y ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por Onda.